... Agradecerle al señor Gobernador, a Gerardo Zamora, la deferencia que tiene por esta invitación. Las 10 provincias del norte argentino con una agenda común vinculada a lo que es el desarrollo, la inversión, la producción, mejorar la logística y fundamentalmente cerrar brechas, cerrar brechas y generar inclusión. Creo que esto es el gran desafío de la Argentina en el marco de un país profundamente federal. Y esto está expresado aquí, esta voluntad de los 10 gobernadores de diferentes espacios políticos, pero que han coincidido en implementar y llevar adelante políticas públicas que tienen que ver con un desarrollo armónico de la región. Una reunión muy positiva, extremadamente positiva, en el cual todos hemos quedado con agenda y con trabajo para llevar adelante. Cuando uno ve la inversión en obras públicas para el norte argentino, está muy por arriba de lo que fue la media nacional. Y así podríamos destacar lo que se viene haciendo en medio ambiente, lo que se viene haciendo en turismo, lo que se viene haciendo en vivienda, lo que se viene haciendo en conectividad. Y una serie de acciones que obviamente hacen a lo que tiene que ver con el potencial del norte argentino.